Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios, tus palabras destruyen Y yo te anhelo, Señor Estoy perdida sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios, tus palabras fluyen Y yo Que anhelo, Señor Y estoy perdida sin ti Y yo Que anhelo, Señor Y estoy Perdida sin ti Perdida sin ti Perdida sin ti